Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, la experiencia que tuve en la Alcaldía de Chapinero y posteriormente en la Defensoría del Espacio Público y en otros escenarios en el nivel distrital, me permiten mirar esta propuesta de Código de Policía con unos ojos críticos, pero también con ojos de emoción frente a una necesidad que tenemos hace, pues como lo han mencionado ya varios de los expositores, más de 40 años. Gracias, señor presidente. No es lógico que sean las Fuerzas Armadas y en su cabeza el Ministerio de Defensa el que presente la propuesta con la cual vamos a convivir los ciudadanos en la civilidad. No puede ser una lógica militar, una lógica de Fuerzas Armadas la que desarrolle la forma como nos vamos a relacionar los ciudadanos y ciudadanas. Y claro, eso está muy relacionado con que el país lleva más de 60 años en un conflicto armado que nos han hecho confundir entre la calidad o la característica de la policía y su carácter de cuerpo civil con una Fuerza Armada. Es quizás de los pocos países donde la policía hace parte del Ministerio de Defensa y no hace parte del Ministerio del Interior, porque tenemos un conflicto, porque la policía ha tenido que especializarse en temas de conflicto armado, ha tenido que enfrentar la guerrilla. Y eso le ha venido cambiando la lógica de funcionamiento, pero no podemos perder de vista que sigue siendo un cuerpo civil basado en lograr mejorar la convivencia de los ciudadanos. Entonces, si hacemos una propuesta desde lo militar, lo que empezamos a hacer es que generamos o construimos relaciones militares, relaciones armadas, relaciones que están muy ceñidas a una lógica de control y a una lógica de sanción. Y aunque escuchaba yo la ponencia del Ministerio de Defensa, donde señalaba que la idea del código no es sancionatorio precisamente porque es un código de policía que busca prevenir, lo que uno ve a lo largo de todo el código de policía es que lo que hay es una serie de sanciones, sanciones expresadas en multas a las cuales me referiré más adelante. Lo segundo que es importante reflexionar es, cuando hablamos de una contravención, que es básicamente la lógica de un código de policía y es definir qué contraviene la convivencia, estamos haciendo una reflexión de sociedad y es qué vamos a definir como delito y qué vamos a definir como algo contrario a la convivencia. Y ahí estamos en una línea muy delgada, estamos en una línea muy difícil. ¿En qué momento una falta contra un vecino se convierte en un delito? ¿En qué momento dejamos de ir a la policía y vamos a poner una denuncia en la fiscalía? ¿En qué momento un altercado de gritos con un colega en la calle deja de ser un tema de convivencia y se convierte en un problema penal? Y esa reflexión desafortunadamente no está hecha. ¿Y no está hecha por qué? Porque tenemos, y eso lo hemos vivido recientemente, cada vez más comportamientos se traducen en delitos, cada vez más cosas se convierten en delitos, cada vez más relaciones entre los ciudadanos y ciudadanas los estamos convirtiendo en delitos. Que antes eran contravenciones, ahora las volvemos delitos. ¿Por qué? Porque no hemos podido convivir y entonces creemos que metiendo a la gente a la cárcel vamos a lograr resolver esos problemas de convivencia. Entonces, esa reflexión de hasta dónde van las contravenciones y hasta dónde vamos nosotros a caracterizar un comportamiento como una contravención que va en el Código de Policía y no en el Código Penal, es necesaria hacerla como sociedad en general. El tercer punto de reflexión es la capacidad de acción de la policía. Creo que el cuerpo de policía en general en el país ha tenido que asumir muchísimas tareas. Ha tenido que asumir tareas antisecuestro, ha tenido que asumir tareas antiguerrilla, ha tenido que asumir tareas de múltiples formas, de hecho la complejidad de la seguridad del país es tan difícil que la policía ha tenido que especializarse en narcotráfico, en delincuencia de tráfico de armas, etcétera, etcétera. Con lo que viene ahora que es la negociación del conflicto armado, las ciudades vamos a ver un incremento en la inseguridad de las ciudades y eso se ha visto en todos los países que han negociado la paz en sus momentos. Y es que las personas que se desmovilizan se mueven a las ciudades, se trasladan a las ciudades y algunas de ellas al no lograr involucrarse en la sociedad por tener una lógica de guerra comienzan a involucrarse con bandas delictivas. ¿Y qué sucede? Pues que las ciudades de Colombia vamos a tener un incremento en la inseguridad que va a requerir un trabajo mucho mayor de la policía, que va a requerir muchas más personas de la policía dedicadas a eso, que no creo que les permita tener tiempo para dedicarse a la convivencia. Y eso incluso ahora lo vemos en Bogotá. Bogotá es una ciudad que de acuerdo con los datos de la misma policía tiene 18 mil efectivos, 18 mil efectivos para una ciudad de 7, 8 millones de habitantes, pues es muy bajo con respecto a la tasa de policías por cada 100 mil habitantes. Y eso quiere decir que no hay suficiente policía para atender la inseguridad, los temas delictivos y además la convivencia. Entonces, si tomamos en cuenta esos tres puntos de reflexión, yo creo que hay que plantearse mucho mejor el código de policía y ahí vienen las propuestas. La primera propuesta es un énfasis en pedagogía y más en sanciones sociales que sean realmente pedagógicas que en temas de multas económicas. Y en eso creo que hay que darle un mayor papel a las entidades del distrito que tienen actividades sociales, por ejemplo, en el caso de Bogotá sería integración social o la Secretaría de Gobierno, que pueda establecer programas pedagógicos que permitan que las personas realmente reconozcan que su actuación fue contraria a la convivencia y que por eso la corrijan. Pagar no es la única forma de corregir y no siempre pagar es la mejor forma de corregir. De hecho, muchas personas podrían pagar una multa reiteradamente y no importarles y seguir ejerciendo el mismo comportamiento. De hecho, si calculamos las ganancias que tienen algunas contraventores con esa contravención, es probable que les salga más rentable pagar la multa que cambiar su comportamiento. El tema del espacio público como un espacio de manifestación y de convivencia. En este tema yo creo que es muy importante hacer una reflexión de para qué es el espacio público. El espacio público es el espacio de encuentro por naturaleza, es el espacio donde realmente ejercemos la democracia, donde somos iguales todos y todas. Por lo tanto, es el espacio donde se requiere más cuidado de la convivencia y más pedagogía del uso del espacio, tanto para poder respetar a los demás, tanto en la diferencia como en su ejercicio, como para no hacer abusos del espacio público. Y en ese sentido es muy importante, y el Código lo señala en varias partes, pero creo que hay que coordinarlo más con otras entidades. Cómo prevenir la invasión, por ejemplo, por parte de empresas, cómo prevenir por parte de obras de construcción, cómo prevenir la invasión por parte de las mismas ventas informales, que aunque son una problemática social, requieren un orden y una forma de organizarlos. Y esto, además, requiere una infraestructura, una infraestructura para saber dónde se guardan las cosas, qué se hacen con esas cosas, dónde se va a ejercer el derecho a reclamarlas, etcétera, etcétera. En un punto especial con el espacio público, el solicitar pólizas para las movilizaciones, estoy de acuerdo con nuestro compañero de la JAC de Santa Fe, la póliza restringe el derecho a la manifestación. Eso diría que solamente la gente que tenga plata se puede manifestar en el espacio público. Y eso me parece que es restrictivo de los derechos y además bastante segregador. Por otro lado, creo, y esta, digamos, es una propuesta general, no solamente para el tema de espacio público, sino en general para varios de los problemas que se tienen con establecimientos de comercio y que no hace parte del Código de Policía, pero que hay que tenerlo en cuenta y es, hay que generar licencias para la venta de licor. La venta de licor no es un elemento cualquiera, es una sustancia psicoactiva como cualquier droga. Por lo tanto, no se puede vender de cualquier manera y eso debería ser una reflexión previa al Código de Policía y es dónde se puede vender licor, quiénes pueden vender licor, hasta qué horas pueden vender licor y eso qué obligaciones le señala a los que vendan licor. Y por último, una propuesta que puede ser polémica, pero que creo que es necesario empezar a reflexionarla, no sólo en Bogotá, sino en todas las ciudades principales del país, y es la posibilidad de crear cuerpos de policía por ciudad. Como les decía, la policía va a tener muchísimo trabajo en el posconflicto, la inseguridad es de por sí ya una tarea muy ardua y no somos el único país que usa policías locales. Las ciudades tienen su propia policía, Nueva York tiene su policía, Barcelona tiene su policía. Serían cuerpos de policía preparados para la ciudad, que conocen las problemáticas de la ciudad y por lo tanto podrían atender los problemas de convivencia típicos de cada región y eso nos da además una posibilidad adicional de mejorar la pedagogía y la convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Andrés Santamaría, personero de Cali. Buenos días. Mi nombre es Álvaro Barreto, yo vengo en representación del doctor Andrés Santamaría, personero municipal de Santiago de Cali. En primer lugar, tengo que darle las gracias a la senadora Claudia López, a la doctora Angélica que le han dado la oportunidad a la provincia para que podamos ser escuchados porque tenemos una lectura, una interpretación de este objeto de estudio que estamos tratando que no es otro que nada menos y nada más que la expedición de un nuevo código nacional de policía. Es cierto, este código nacional de policía se va a aplicar en todo el territorio nacional y tenemos que tener en la cuenta que nuestro país es plurietnico y multicultural, es un país de regiones. Por supuesto, entonces, que será lo mismo o no será lo mismo, pregunto yo, aplicar este código a un habitante afrodescendiente de Nación Buenaventura que a un llanero o que a un antioqueño o que a una persona que haya nacido en esta ciudad de Bogotá. Es una pregunta que yo, de todas maneras, me formulo para tener como espacios y como puntos de vista diferentes. Ahora bien, para esta expedición de este nuevo código nacional de policía, de todas maneras tenemos que partir como punto básico, como principio de principios, el artículo primero de la Constitución Nacional. Porque este artículo primero nos habla de que toda la normatividad que se expida en Colombia tiene que tener en cuenta la dignidad humana. Y tiene que tener en cuenta no solamente la dignidad humana, sino que tiene que tener en cuenta también los derechos fundamentales que se han consignado en la Constitución de 1991. De entrada, toda la normatividad que se expida en Colombia ya tiene que tener en cuenta este trascendental punto de vista. No se puede olvidar, entonces, que para efectos de evitar hacia el futuro ataques a la ley porque son inexequibles, porque no son conformes con la Constitución, hay que prever que, si bien se puede limitar los derechos fundamentales, estas limitaciones por parte del legislador no son absolutas. El código transitaría, digamos, de una manera o de la otra, entre el reconocimiento de estos derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991 y en la limitación de los mismos. Por lo tanto, me parece que la mirada que hay que dirigir es una mirada crítica y como previendo hacia el futuro posibles tropiezos que tendría esta ley. Yo quiero partir de esta intervención de una realidad que desafortunadamente es dura y es difícil y es el hecho de que existen grandes sectores de la población, incluyendo la infancia, incluyendo los adolescentes, incluyendo adultos mayores, que por una u otra razón no tienen una percepción positiva de los agentes policíos, no tienen una percepción que les sea agradable, que les sea asimilable a su diario vivir. Muchas de estas, o alguna de las razones por las cuales pudiera ocurrir esto es porque en estos sectores de la población, de una manera u otra, repito, no tienen introyectado normas, no tienen interiorizado la norma y son individuos que tarde que temprano se van a enfrentar entonces al Código Nacional de Policía o al Código Penal. Razón por la cual en este código que se va a expedir y que estamos estudiando debería tratarse el tema de de qué manera se puede difundir, de qué manera se puede que los estudiantes, que todas las personas que van a ser afectadas inevitablemente con el código lo conocieran antes y que se difundiera, se conociera, para que no sobrevenga entonces el choque inevitable entre la aplicación de la sanción, de la multa o la amonestación prevista en el código y evitar este tipo de, hacia el futuro, al máximo. Es una situación que en la ciudad de Cali se nota de una manera digamos bastante dramática porque encontramos menores de cinco años que son personas, futuros ciudadanos o ciudadanos ya, pero que no tienen posibilidad siquiera de aceptar la autoridad de una profesora, de una maestra. Son desescolarizados absolutamente. Entonces, como quiera que no son pocos, estos individuos cuando vayan a crecer inevitablemente van a enfrentar el nuevo Código Nacional de Policía. Es a esta clase de individuos y a esta clase de personas que se les va a aplicar la norma. ¿Qué podríamos hacer? Pregunto yo. Para tratar de mirar este problema y tratar de evitar entonces que la única opción que tenga este individuo, que tenga esta persona cuando se encuentre con el Estado es precisamente la aplicación de la ley. No sería materia técnicamente de que se incluya algún tipo de normatividad respecto a esta clase de situaciones. Pero miren, tengan en cuenta lo siguiente. Si el Código de Policía Actual tiene una vigencia de más o menos 40 años y fue expedido en 1970, quiere decir que nos permitimos esta disgresión. un individuo que haya nacido bajo de 40 años ha convivido con el Código Actual. Pero para un individuo joven o que se encuentre inclusive en la infancia, este individuo una vez expedido este nuevo Código pues va, le va a tocar que convivir con el mismo y se va y se va... Gracias. Gracias. Gracias.